Vivo al rey de grandes trajes pero sin bastón Un gran rey incapaz de una buena decisión Nada de inspiración Hay cosas visibles y las cupides irreal de comparar al mundo y otros tiempos con este lugar De levantar casillos y aferrarse sin otra misión Que vivir bajo un trono defendiendo algo que no tiene valor Armamentos catalogos Con la decoración Para un cuerpo quemado de acercarse tanto al sol Sufre de isolación Hay cosas visibles y las cupides irreal de comparar al mundo y otros tiempos con este lugar De levantar casillos y aferrarse sin otra misión que vivir bajo un trono defendiendo algo que no tiene valor El precaución desaparece Nada de seguir Nada de seguir Volvar el reino, doble decirlos Mis razones se apaguen Nunca debes Nunca debes No 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 debes ¡Gracias!